No vamos a levantar la voz para alimentar el ruido, lo que hacemos es hablar claro. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Bueno, pues el pseudónimo The King. The King. Bueno, pregunto siempre a mis invitados, a los gatos pardos, la relación que tienen con el mar. Yo querría llevarte directamente a Carabia. Sí, bueno, pues que sí, Carabia, pues la playa de Carabia, Arenal de Morís. Pues eso me trae muchos recuerdos de la infancia. Y sobre todo lo que me gusta es que es un mar con olas, ¿no? Y el poder jugar con las olas, ¿no? Y de repente había unas olas más fuertes o menos, pero de repente siempre esperando que viniera la ola fuerte, ¿no? ¿Está vinculado a tus veranos? Sí, algunos veranos sí, aunque he estado... he pasado veranos de repente, cuando mi padre trabajó en Londres, pues en Londres. Pero algunos veranos, bastantes veranos los he pasado ahí en Carabia, en Asturias, sí. Ahí es donde vivía tu abuela, Josefina, en Carabia. ¿Cómo sabes tanto? Mi abuela, no, no. Mi abuela no. Mi abuela, realmente mi abuela nació en Cuba. O sea, mi abuelo emigró a Cuba, ahí de Carabia, y se casó con una mujer allí y era cubana. ¿Y esa era Josefina? No, Josefina sería la hermana de mi abuelo. ¿La hermana de tu abuela? Sí, mi abuelo dejó ahí como cuatro mujeres, se largó a Cuba y dejó a cuatro mujeres que no se casaron nunca. Se quedaron solteras, sí, sí. ¿Y qué relación teníais con ellas? Pues yo, la verdad es que no tengo mucho recuerdo porque era muy pequeño y murieron cuando ya tenía abuso de razón. Entonces, ¿quién fue quien te hizo ese traje de Elvis? Ah, bueno, el traje de Elvis. No, pero eso, lo del traje de Elvis, que yo lo sacaba en el espectáculo, eso es todo inventado, eso es ficción. Al final, de repente, primero el personaje era mi abuela, era mi madre, pero mi madre me dijo, pero me haces muy vieja, me decía mi madre. Le digo, bueno, pues va a ser mi abuela, entonces, la que me ha ganado el traje de Elvis. Y tenía, era muy bonito, pues la relación, me gustaba mucho en la función de una, pues en esta función que yo hacía, pues que la abuela le hiciera el traje de Elvis a su nieto y se equivocara y pusiera Presley en vez de Presley. Entonces, la relación de las abuelas con los nietos, eso es lo que me gustaba. ¿Por qué te gusta tanto Elvis Presley? ¿Y desde cuándo? No sé, ¿en qué momento puedes vincular estar escuchando una canción de Elvis? Pues, me acuerdo en tercero de GB o por ahí o no, cuarto de GB, bueno, murió cuando él, yo estaba en tercero de GB, murió Elvis Presley, pero yo recuerdo ver la película King Creole. Y la verdad es que volví al colegio al día siguiente diciendo, pero ¿habéis visto eso? Es alucinante. Y siempre me encantaba, pues porque las películas que veíamos siempre las compartía con los compañeros. ¿Has visto cuando hace esto y tal? Que es muy bonito, ¿no? Que volvíamos a recrear la película. Bueno, pues Elvis Presley ahí me impactó muchísimo, o sea, me gustó muchísimo. No sé qué tenía, pero bueno, yo creo que sí, o sea, tiene algo especial porque le ha impactado a muchísima gente, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Nosotros en El Faro hacemos una vez al mes un personaje histórico. Entonces hemos hecho dos que tienen mucho que ver con tu vida. Uno fue hace un par de meses, en septiembre, dedicamos El Faro entero a Elvis Presley. Y el año pasado dedicamos Un Faro entero a Fernando Fernández, que también tiene mucho que ver con tu vida. Todavía no sabemos quién está detrás de este pseudónimo, de King, aunque entendemos que tiene que ver con Elvis. Sí, 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 tiene que ver con Elvis, porque bueno, siempre la gracia era, pues eso, porque yo a veces imitaba a Elvis Presley, pues siempre me llamaban, Gavino, eres de King, eres de King, el rey del rock and roll. Gurruchaga siempre me decía, ¡Uh, qué maravilla, chico, eres el rey, eres de King, eres el rey del rock and roll, con ustedes, de King, de King! Y lo relacionaba luego con el rey pasmado, con Felipe IV, eres Felipe IV, eres de King. Que es una de las películas que hiciste, bueno, a ver, ya habrá un montón de gente y Gavino, Gurruchaga hablaba de él en un escenario, Fernando Ferran Gómez, Elvis, vale. Pero aún voy a esperar un poco, porque has citado lo de Cuba. Sí. No todo el mundo sabe que tus padres son cubanos. Sí. ¿No? Bueno, mi padre murió, falleció ya, pero bueno, mi madre, sí, mis padres nacieron en Cuba. Nacieron en Cuba. De padres asturianos y también un poco de la Vega de Paz, de Cantabria. De Cantabria. Sí, sí. ¿Tienes de todo? Sí, no, vienen de ahí, o sea, porque el abuelo de Carabia venía también de la Vega de Paz, de Cantabria. O sea, Cantabria, Asturias, Cuba y tú naces en Madrid. Que es muy gracioso, porque cuando hablo, alguna vez llamo por teléfono a Revilla, me dice, Gavino, pasiego. Siempre me llama pasiego, porque es verdad, porque siempre he dicho, es verdad, que mis orígenes vienen de la Vega de Paz. Y por parte de mi madre también vienen de Asturias. Y naces en Madrid. Sí. Y también tengo de Barcelona, también tengo vídeos catalanes, pero todos fueron para Cuba. Todos fueron para Cuba, o sea, realmente vienen de Cuba. Oye, ¿tú cuando vas has ido a Cuba? Sí, sí, he ido muchas veces. Vale, ¿cuándo vas te sientes de ahí? Sí. Bueno, he tenido pasaporte cubano hasta los 13 años, o sea, tuve pasaporte, aunque he nacido aquí en España, pero sí, sí me siento tan bien. Y me encanta sentirme de ahí también, sí, sí. Sí, 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 me gusta mucho porque la gente es maravillosa y la verdad es que, bueno, pues un país además con un talentazo increíble, ¿no?, artístico, o sea, de todo. Yo creo que los cubanos son gente que vanguardistas en todo, ¿no?, o sea, en el arte, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces me encanta sentirme de ahí. ¿Hace mucho que no vas? Sí, hace bastante, hace bastante que no vais, sí, sí. Bueno, ya sí que hay un montón de gente, hay muchos datos. Gavino Diego está detrás de este de Quines, esta noche el gato pardo de este programa, El Faro. Cuando has llegado y has visto la imagen que tenemos del faro, me has dicho antes de empezar a conversar, yo tengo una foto de un faro de García Alix, no es una foto cualquiera, pero fíjate, me has dado un dato muy importante. Yo creo que gracias a esa foto me has dicho, yo empecé a coleccionar. Sí, bueno, bueno, por varias razones empecé a coleccionar fotografía, también porque yo fui muy amigo de Robert Freeman, que fue el fotógrafo que hizo las portadas de los Beatles, y él tenía la llave en mi casa y vivió en mi casa mucho tiempo, cuando vivió en Madrid, pero bastantes años, y era muy amigo mío, y entonces él me regaló fotos, y entonces yo ya coleccionaba libros de fotografía, me gustaban mucho los libros de fotografía, de Elio Terwitt, de, bueno, pues de mucha gente, ¿no? Cristina García Rodero y tal, y Alberto García Alix. Y un día, yendo a la galería de Juan Azpuru, no, la vi en internet, vi una foto de un faro, un faro, y entonces lo titulaba De Donde Nunca Se Vuelve, no, Ah, De Donde Nunca Se Vuelve, me parece que es el título de la foto, ¿no? Y entonces, Ah, no, De Donde Nunca Se Vuelve, no, De Donde Nunca Se Vuelve. De Donde Nunca Se Vuelve, pero bueno, tiene una explicación, pues yo se lo pregunté, y entonces es un faro, que es el faro de Formentera, y entonces le pregunté a Alberto García Alix, ¿por qué dijo? Porque es que yo en esa época estaba muy enfermo y pensaba que iba a morir, y entonces saqué esa foto y la titulé así porque creía ya que no volvía, no volvía más ahí, o sea, que iba a morir y De Donde Nunca Se Vuelve. ¿Y qué simbología tienen para ti? O no sé, si cuando ves esa foto piensas en eso de García Alix o de pronto para ti tiene otro significado. Esa foto me gustó muchísimo, me impactó mucho y decidí comprarla, ¿no? Y entonces dije, ostras, esto se puede comprar, una fotografía se puede comprar. Y entonces fue, me enganchó mucho esa foto del faro, porque el faro, no sé, transmite melancolía, transmite soledad, y también, pues eso también me gusta. A veces me dice la gente, pero eso es muy triste. Y le digo, bueno, pero me gusta. Es bonita la melancolía también, ¿no? Y el faro, pues ese faro me gusta mucho, de Donde Nunca Se Vuelve. Gabino, Diego, tú sabes que has estado acompañándonos a muchos oyentes casi durante toda nuestra vida. Empezamos a verte en Las Bicicletas Son para el Verano, pero es que te podemos vincular a muchísimas películas, a teatro. Pero he citado a Fernando Fernández Gómez, que tiene que ver con tu primera película, ¿no? Las Bicicletas Son para el Verano, aunque es de Jaime Chavarri, pero la obra es de él. Sí. Entonces, cuéntame qué es para ti o quién fue para ti Fernando Fernández Gómez. Bueno, pues yo cuando, fíjate, cuando me llamaron para Las Bicicletas Son para el Verano, la dirigía Jaime Chavarri, y entonces se organizó una fiesta, una fiesta de primer día de rodaje, y entonces apareció por ahí Fernández Gómez, y yo la verdad es que me asusté tanto que no quise conocerle. ¿Cuántos años tenías tú, perdón, Aguino? 16 años, y decía Jaime Chavarri, decía, ¿te ha visto Fernando? ¿Te ha visto Fernando? Y yo digo, a ver si me va Fernando y me va a decir, no, me gusta este chico. Nada, pues me escondí y no me vio, no me vio. Y luego, bueno, se estrenó la película, tuve unas críticas muy malas, y entonces, bueno, luego trabajé con... Bueno, perdón, y te fuiste a Australia. Sí, me fui a Australia, y en Australia me llaman por teléfono... Pero espérate, ¿te vas a Australia escapando un poco de la crítica, o porque ese era tu primer papel? Esa película está considerada una película mítica en la historia de la edición española. Sin embargo, tú siempre has recordado que las críticas no fueron buenas para tu papel, ¿no? Y siempre lo vinculas con tu viaje a Australia. Sí, porque, bueno, yo, Las bicicletas son para el verano, fue un éxito esa película y tal, pero bueno, tuve unas críticas horrorosas que siempre me piden que recite en todos lados, y las recité en el espectáculo y les hacía gracia a la gente, porque digo, bueno, pues las sigo recitando. Y entonces me fui a Australia, un poco sí, porque no estaba contento con lo que estaba haciendo, y yo digo, bueno, pues si no lo hago bien, pues que venga otro y que lo haga. Y entonces siempre con la cosa de aventura, con el dinero que tenía ahorrado, me fui a Australia y dije, bueno, pues voy a ver, a conocer mundo y a ver si me quedo por aquí. Y la cosa del destino, ¿no? Me llamaron por teléfono para que viniera a hacer la prueba para el viaje a ninguna parte. Dirigida por Fernando Fernández Gómez. Y entonces hice esa prueba, me cogieron, y bueno, pues nada, a partir de allí pues he seguido trabajando. Hay Carmela, el Rey Pasmao, no he parado. ¿Fue Fernando Fernández Gómez quien te llamó a Australia? Porque claro, no había móviles en aquella época. Él no me llamó. ¿Cómo era? Me llamó mi representante, bueno, que me dijo, me dijo, te están buscando, te están buscando para que vengas a hacer una prueba. Y según luego me contaron, dijo Fernando, dice, hay que probar a Gabino que está en Australia. No se podía haber ido más lejos. Y volviste, que es verdad que luego ya fue uno a parar. Y entonces hice con Nuria Gallardo la prueba y bueno, y he seguido trabajando. Pero a veces de repente digo, bueno, y si me hubiera quedado, ¿cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado ahí? Pues porque la verdad es que fui muy feliz ahí en Australia, sí. ¿Estuviste poco tiempo? Tres, cuatro meses, sí. Tres, cuatro meses, es muy poco tiempo. Sí, lo que me daba la visa. Gabino, Diego, cuando te hemos traído a este programa, que hoy lleva el título segundo y vamos a exprimir esa palabra con todas las posibilidades que nos dé. Tú has hablado del segundo piso, del segundo curso, has hablado también de lo de ser secundario. Sí. Y has dicho, es importante no tener la responsabilidad del primero. Bueno, un secundario también tiene mucha responsabilidad, pero sí es verdad que... Perdón, ya no se llama secundario, ¿no? Ahora todo el mundo dice actor de reparto. Bueno, actor de reparto, actor secundario. Sí, pero vamos, todo el mundo entiende lo que es un actor secundario. Pero bueno, es que un actor, por ejemplo, el personaje del Zangolotino, del viaje a ninguna parte, era un papel secundario, pero un papel que tenía mucha importancia, ¿no? Y era muy divertido. Y el papel, pero claro, el papel protagonista era el de José Sacristán, que es un papel que si él no lo hace bien, la película se viene abajo, o sea, que esa es la responsabilidad del protagonista. Que a veces, y eso pasó con José Sacristán, que no se le valoró nada ese trabajo. No se le valoró, como yo pienso que se debería haber valorado, el personaje del viaje a ninguna parte. Bueno, con lo que es ahora José Sacristán, que es el rey de la interpretación en este país. Fue gato pardo nuestro también, sí, sí, sí. Y esto de aquí el año pasado. Pero fíjate, ¿tú crees que justamente el no haber hecho siempre personajes protagonistas te ha permitido trabajar durante tantos años? Porque es que tú hiciste una película detrás de otra durante muchos años. Eso no lo puede decir mucha gente que se dedica a la interpretación. Bueno, sí, hice muchas películas, pero yo llevo una temporada que no hago mucho cine. O sea, me he dedicado a hacer teatro, porque yo realmente también un poco empecé por el teatro. Empecé actuando en la calle, pues actuando siempre con un público delante. O sea, luego me vino el cine, pero realmente con 15, 14, 13 años yo he actuado para la gente. Me gusta mucho el teatro. Pero, entonces, el cine, la verdad es que llevo una temporada que no hago tanto cine. Pero sí es verdad que hubo una época donde, aparte era curioso porque era una época que ahora lo de los premios Goya, yo todos los años estaba nominado para los premios Goya. Cada año estaba nominado. Y de repente era un follón porque digo, si no me lo van a dar, pero me tengo que aprender el discurso. Y luego decían, Carmen, luego me digo, uy, qué alivio. Ya no tengo que dar el discurso. Y te quedas ahí con el discurso. Pero cuando dices eso, cuando dices que has estado mucho tiempo sin hacer cine, ¿es porque no te llama ni un día uno ya deja de esperar que suena el teléfono? ¿O es a propósito? Porque tú quieres... No, 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 es porque... No, 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 hombre, yo... Los actores lo que queremos es interpretar. Interpretar buenos personajes, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Eso se lo preguntaba yo a Charol López, digo, le decía a Charol López, digo, oye, ¿tú qué respondes cuando te preguntan? ¿Qué prefieres, cine o teatro? Y ella dice, pues queremos buenos personajes. Pues eso. Entonces, a mí el teatro, si tengo que ser sincero, lo que más me gusta es el teatro. O sea, yo soy feliz viajando por toda España, actuar... O sea, me siento muy privilegiado el poder actuar, de repente, un día en Murcia, otro día en San Sebastián, otro día en Valencia, pues actuar y que de repente el público me aplauda y es un regalo tan maravilloso. O sea, yo soy muy feliz, pero también echo de menos un poco de hacer cine, pero tampoco hay tanto trabajo. Entonces, no... Pues es verdad, pues que tampoco me han llamado tanto. Y, Gabino, ¿y las series de televisión, las series que se hacen ahora... ¿Saben lo que pasa? Salen series como setas, diría yo. Sí, pero, ¿sabes? Sí, en una época sí me ofrecieron series. Lo que pasa es que, ¿sabes? De repente te llegaban y te decían, hola, Gabino, queremos que trabajes en esta serie. Le digo, bueno, ¿y cuál es mi personaje? Y dice, todavía no lo sabemos, pero si tú nos dices que lo hace, te lo escribimos. Y entonces yo digo, hombre, yo prefiero que me digas qué es lo que tengo que interpretar y saber. Y entonces, como tenía teatro, pues la verdad es que no... Y también tenía cine, pues no le daba importancia a la televisión. Pero vamos, que sí me... No me importaría hacer una serie de televisión, pero siempre me gusta saber lo que voy a hacer. O por lo menos tener el texto antes, ¿no? Bueno, ahora estás con Los Mojigatos. Sí. Es una obra de teatro que habéis girado ya en algunos lugares. Ahora está en Madrid, habéis estado en Zaragoza. Que tiene que ver con, yo diría, con la falta de pasión de la pareja. Con la pasión, con la relación a largo plazo, con ser un mojigato en esto del asunto sentimental. Bueno, yo te hablo por esta pareja, esta pareja de Jimmy y Cecilia. Es una pareja que, bueno, pues que lo está pasando mal en su matrimonio porque no tienen sexo desde hace mucho tiempo. Entonces deciden usar al público como terapeuta. Entonces deciden quedar un día en el teatro para contarles al público su problema. Que es algo que está muy bien. Hay gente que va a los programas de televisión para contar sus problemas. ¿Cómo? Porque se lo dice el psicólogo. ¿Querrás decir que todos los programas de televisión van de eso ahora? No, sí, totalmente. Pero hay mucha gente que dice, yo creo que este señor que está contando todo esto es porque se lo ha recomendado el psicólogo. Y dice, usted quiere que le desaparezca el problema, vaya y cuéntaselo a toda España. Seis millones le va a escuchar. Pues es así. Bueno, pues en este caso lo citan al público en un teatro y empiezan a contar sus problemas. Entonces, según va pasando la función, pues nos vamos dando cuenta de cuál es el problema de esta pareja. Que es un problema bastante gordo. Entonces, en esta función se habla de todos los problemas que tiene la pareja. Y actualmente, ¿no? Y de cómo ven las mujeres la pareja y cómo lo ven los hombres y el comecoco que tienen los hombres y el comecoco que tienen las mujeres es muy interesante. Después del público, ¿crees que conversa cuando se está tomando algo en una terraza sobre lo que habéis planteado en la función? Yo creo que sí, porque es una función que está tan bien escrita por este autor, Anthony Nelson, que toca todos los temas. Tocas todos los temas. Incluso al principio de la función, o sea, esa contradicción, ¿no? El principio de la función de repente dice, no estamos casados. Dice, no estamos casados. Y yo digo, no, 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 qué tontería, casados, no. El matrimonio es una reliquia irrelevante del patriarcado. Y entonces dice la otra, a no ser que seas gay. Y dice, ah, no, tú si eres gay es maravilloso. Esa cosa, ¿no? O sea, de repente un matrimonio es una mierda, pero el otro es maravilloso. Entonces, que tenemos como mucha contradicción en todo, ¿no? Se te ilumina la mirada. ¿Por qué? Es que me estaba metiendo en el porqué de Jimmy. Sí, exactamente, por eso. Bueno, tenemos ya que ir despidiéndonos. Ay, qué pena. Bueno, nos podemos quedar un ratito más. Todavía tengo que cantar. Espera, mira, póntenos auriculares un momento. A ver. Porque aunque no te lo esperes, no es que supiera que te ibas a poner de King como pseudónimo, pero estaba convencida de que iba a salir en esta conversación. Entonces, te hemos traído este tema de Elvis. ¡Gracias! 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 ¿Dónde te lleva esta canción? ¿Dónde te lleva? Pues mira, esta canción me lleva a muchos sitios, pero sobre todo es una canción que es la que usaba yo en Una noche con camino en mi espectáculo, es la canción que usaba yo para despedirme del público. Le iba dando la mano a todo el mundo con esta canción. Elvis cada día canta mejor. Oye, pero fíjate, era un momento bonito cuando te acercabas y de alguna manera agradecías a todo el mundo que hubiera estado allí contigo en un espectáculo en el que te exponías tanto. Sí. ¿No? Porque estabas hablando de ti, de Gavino, de cómo había sido tu vida y ver esa reacción de toda la gente que es lo que te decía al principio, es que hay mucha gente que hemos crecido contigo. Ya, bueno. Que nos has acompañado, nos resultas muy familiar, ¿no? Vale, pues muchas gracias, sí, sí. No, pero lo que es bonito también es a veces, bueno, eso lo hacía también Tricicle, ¿no? Pues de repente los artistas que han estado divirtiéndote, pues que te esperen la salida y te den la mano, lo agradeces mucho, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Y bueno, pues nada, pues eso. Take my whole life too For I can't help falling in love with you For I can't help Falling in love With you Bueno, pues ahora sí que nos vamos acercando a la despedida Tengo una cosa para ti Es una pregunta que dejan los oyentes de este programa Sin saber quién se va a sentar aquí Sobre otras genéricas, fuera de contexto, por supuesto Yo tampoco sé qué van a preguntar Y a ver qué han dejado para esta noche La pregunta para el gato pardo es Si siempre ha sido un animal diurno o nocturno Y si esto ha cambiado con los años No, yo nunca he sido un animal nocturno No he sido muy nocturno No sé, tampoco es porque Mi padre de pequeño no nos dejaba dormir mucho Nos levantaba y nos llevaba a la casa del campo a correr Y entonces no soportaba que la gente se acostara tarde No sé, era una cosa porque mi padre como siempre trabajó en el campo Y entonces se levantaba muy temprano No soportaba ver a la gente durmiendo hasta tarde Y entonces nos levantaba Y reconozco que también que me gusta mucho ver salir el sol Y la mañana, me gusta mucho aprovechar la mañana La verdad es que sí Pero bueno, una noche con gente, con buena compañía Y gente maravillosa pues también me gusta Pero vamos, no he sido muy noctámbulo Bueno Gabino, Diego ¿Quién dirías que ha sido el faro de tu vida? ¿O es? Bueno, mucha gente Mucha gente Pero bueno, pero voy a decir uno porque falleció hace tres meses Que ha sido Inés Rivadeneira, mi profesora de canto Que falleció y la verdad es que yo creo que ha sido el faro De muchos actores y muchos cantantes O sea, nos enseñó muchas cosas Y bueno, pues ha sido una persona muy importante Ella te enseñó a cantar Sí, bueno, y más cosas Sí, porque yo llegué ahí desafinando mucho Y de repente dijo No Rey, no te preocupes Que vas a mejorar Vas a mejorar Y siempre animaba mucho a la gente Y ayudó a mucha gente a cantar Porque decía, dice, todo el mundo puede cantar O sea, si expresas de una manera bonita No pasa nada si no tienes mucha voz Puedes transmitir cosas Y eso siempre lo dijo ella Y entonces dijo, yo saco voces de las piedras Y la verdad es que ha sido una persona maravillosa Pero bueno, faros ha habido muchos también ¿Tuviste oportunidad de despedirte de Inés? Bueno, no No, no, no tuve No, no, pero bueno Pero sí, pero vamos Que la llamaba de vez en cuando Y eso, pero no tuve oportunidad de despedirme Gabino, Diego, muchas gracias Por habernos acompañado aquí esta madrugada Es que un placer charlar contigo Pues muchísimas gracias a ti Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video